Bili, 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 no sabes el gusto que me da escucharte decir que este sábado 22 en la segunda fecha de gladiadores va a ser muy importante porque eso me ha hecho pensar, me ha hecho meditar en que debo dejarte a ti ser la mala influencia porque pedirías muy bien acá ya que hay demasiados alucinados que quieren serlo al igual que tú porque yo no necesito demostrar quién soy, no necesito demostrarle a esos payasos qué soy porque soy lo más real, así que el viernes procura no hacerte daño, juega poco, que el viejo haga todo el trabajo porque quiero verte al 100% para así darte la mayor paliza que te van a dar en tu perra vida ¿sabe qué es lo más gracioso de esto? que estás viniendo de tan lejos para irte tan golpeado y eso va a ser lo más real y no hay más, na ¡No! 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 ¡Gañadores!